Solo tiene 20 años, pero sus paradas ya le han convertido en un ídolo en Aranda. Soán Ledo es uno de los porteros más prometedores de nuestro balonmano. Sus cualidades no pasaron desapercibidas para el Barça, que le fichó para su cantera hace dos temporadas. Ahora llega a la capital de la Ribera para transformarse en una referencia de la Sobal. Fue como hacer un máster de dos años en balonmano, pasqui allí en Barcelona. Me dijo que yo tenía que salir, tenía que demostrar. En un equipo en el que, en teoría, tenga que intervenir yo mucho para poder ayudar a ese equipo. Y el club burgalés fue el elegido. Los vecinos de Aranda han comprobado que Soán es un auténtico muro. Sus porcentajes de paradas están a la altura de los mejores. Y es que este gallego solo tiene un objetivo, ensombrecer a los lanzadores rivales. Me estoy viendo bien, a veces me estoy viendo un poco ansioso por querer parar igual más de lo que me toca parar. Algún día, ya te digo, me encantaría parar todas. En Alemania dan fe de ello. El último verano, Soán amargaba la final del europeo junior al conjunto germano. El meta fue el héroe español con sus paradas y sus increíbles goles. Cada vez que tengo tiempo libre, incluso me gusta ver el partido y te vuelven a entrar las emociones. Siempre me quedo tirando tiros de portería a portería. Y mira, pues en este campeonato tiré cuatro y me metí cuatro, gracias a Dios. Ahora el reto es que sus buenas actuaciones ayuden a que el príncipe de Asturias disfrute de una buena temporada. Lo primero hay que mantener la categoría, obviamente. Yo creo que acabar mitad de tabla para arriba es un objetivo bastante bonito y hay que pelear. Y como buen arandino de adopción, qué mejor despedida que entrar a una bodega para brindar por una buena cosecha de victorias. Porque tengamos una buena temporada.